Entonces, es cuando me cojo el... Si te voy a poner música, ¿no? Tinky wiki La la Esto... Ay, Dios Joder, tío, he vuelto al agua Tío, encuentra ya no hay... Yo he pasado de... Desde atrás, ahí es que seguro que nos parece No sé, pero lo voy a subir a Youtube No sé, pero lo voy a subir a Youtube No sé, pero lo voy a subir a Youtube No sé Ah, también hay una tarta ¿Eh? Te voy a despedir Ah, igual sí... ¡Oh, dos tartas ya! Qué máquina Encienda la luz porque si no, no se ve nada Jajaja 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 ¡Ay, Dios! M우 het mútrra llamas, empezao ¿Dónde está el M audiens Twinkie Twinkie? Podría venir a partida, ¿no? avo A mi no me tardan tanto, a mi me parecieron los 5 segundos. Odios, odios, odios. Si, eso era agua, el odio. Ya, ya lo sé, por eso lo digo. El odio que solo tengo en 9 minutos de vídeo. ¡Mierda! Incluso está grabando eso. ¡Ay Dios! No sé de mi mejor año. Voy a empezar a llenar. No es loco. Esto está un poco desierto. Un árbol. Dos árboles. Tres árboles. Otro árbol. Otro árbol. Bueno, como encuentres en la tarta de la tarta, Frippo. ¡Oh! ¡No me digas! La tercera. Hostia, es que es eso. La tarta. Eh, no la cojo. Me la quiero entrar más. Tío, no soy capaz de cogerla. Ahí está. Tres tartas, ¿no? Tres tartas, ¿no? Tres tartas. Tres tartas. Tres tartas. Sí. Pero no es una tarta, tío. Aquí lleva un corso marrón. Bueno, yo qué sé. Y es rosa. Tres tartas. Tres tartas. Tres tartas. Tres tartas. Tres tartas, perfecta. Tres tartas. ¿Cuánto duran las tiras de la lintera? ¿Qué pasó? Nos acabas de girar y nada parecido, has tenido una suerte increíble. Porque estoy girando con ciencia. ¿Cómo estoy girando este monstruo? Para meter las 10 cartas. ¿Qué te tiene que hacer para matar? Tienes que quedarte viendole fijamente, como Slender, vamos. Solo que este tarda más en matarte. ¿Qué tienes que quedarte? Mirando para él. O sea, que te pille realmente. Es como un... No sé, me mató muy rápido. Sí, después de la lluvia, no por qué aparece eso. Creo que me acabé de desorientar. Tío, el labio, me quedan solo 4 minutos de vídeo. Muerte ya. Gírate. Si ves humo, un humo que sale del... Del suelo, allí hay una tarta. ¿Hum? Humo que sale del suelo. Allí hay una tarta. La viste antes, la pasaste, de hecho. ¿Ahora? No, antes, cuando escapaste por primera vez de... De Tinky Quinky. Mierda, no estoy enfocando la pantalla. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ya llevas 4, eh. Cuidado. No sé si se lo va a pasar. Se puede sentar. Bueno, igual ahora te vienen dos Tadletubis. Tendría más gracia. Dos Tadletubis, ¿por qué? Sí, o lo sé. No sé que nunca. Ni el Rubius ha llegado tan lejos. ¿El Rubius? Sí, hombre. ¿Jugó este juego también? Sí. Y perdió varias veces jugando con otro tipo. O sea, él y otro contra la máquina. Y palmaron muy rápido las dos veces. Ah, pero eso puede jugar de dos. Sí. Pero... Porque si juegas tú solo tiene más gracia. No, porque estoy bajando una cosa y si subo aquí se mira a Internet. Necesito pelle para esta noche. Oye, prueba a girarte. No, es fantástico. El principiante es eso. Es muy monótono este sitio, tío. ¿Dónde está la casa? Pues ahí, no, desde luego. Y en medias detrás, ni la policía juega. Sí, creo que sí. Si te giras igual la ves. Tiene que ir a la cinta. ¿Ves cuando aparece? ¡Wua! Aparece. Tío, estás durando muchísimo. Yo no sé cómo lo haces. A mí me aparecía enseguida. Además que no se siente. Te repito que me quedan dos minutos de vídeo, la digo. Acaba ya. Muérete. Muérete. ¡Mierda de móvil! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Cuando lo hacen de imagen estoy en una tarta cerca. Ahí, a la derecha. Yo ya la vi. ¡Oh! Cinco tartas y digues vivo. Tengo que morirme ya. Ya normalmente no me aburrí. Pues prueba a girarte. ¡Seguro! ¡Pero en menos de minutos y medio! ¡Vamos! Necesito a ver cómo te quedas. ¡Adiós! Girando, girando. ¿Dónde está, tío? ¿Tiene que estar de un demonio? Se ha metido. ¡Lo maté! Ya me estoy buscando estar de pie. A ver si giro un poco. ¡Ey! Se va a acabar esto. ¡Suscríbete al radio! Yo he visto la avenida. ¿Escuchas el su amor y se cae? ¡Suscríbete al radio! ¡Gírate al radio! ah 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 ah